Una jornada más de lucha, una jornada de rebeldía en la que Izquierda Unida junto a miles y miles de trabajadores y trabajadoras ha estado en las calles, ha estado defendiendo derechos, ha estado reclamando una alternativa, esa alternativa social y por la izquierda que hay, ha estado demostrando que si se quiere se puede y en ese sentido es claro que la movilización, la lucha, la rebeldía, el no aceptar como irremediable la estafa que es la crisis hace que al final los ciudadanos y ciudadanas reclamen de este gobierno absolutamente ilegítimo que empieza a pensar en los ciudadanos antes que en los bancos.